¿Qué es el ciclo del precio? H4, nosotros queremos el giro, ¿verdad? Que son las acumulaciones y distribuciones. Para buscar un movimiento extendido, o sea, una tendencia. Yo puedo también buscar un movimiento simple como este, como el scalping que hacemos en H4 acá. Una entrada aquí y este movimiento y ya está. O sea, un impulso de esa tendencia a la baja que puedo trabajar. Un impulso o puedo ir por la tendencia completa. Cuando yo vengo llegando al proceso, a la nueva fase, ¿no? Aquí abajo, hay cuatro tipos de entradas. La primera entrada va a ser la entrada de clímax. Que por lo general es una trampa como esta, en dirección opuesta a la tendencia que viene. O es un proceso de clímax como este tipo que está acá en el diario. Donde todo viene extendido, extendido y al final viene ese proceso vertical de clímax. Y probablemente vemos también una gran vela de clímax al final, ¿no? O ocurre esto o ocurre esto que está acá, esta trampa. Esa es la entrada número 1. Hay un millón de entradas, ¿ok? Pero los cuatro puntos que definen estructuras del precio son entrada 1. La entrada 2 es cuando el precio rompe línea de tendencia. En este caso, la 1 y la 2 son iguales. Entrada 3 yo tengo que superar el máximo anterior. En este caso particular, la dinámica precio-tiempo está muy acelerada. Y ahí, pues, se me complica todo. Porque yo puedo definir acá, puedo definir acá. Y si se me complica, no me interesa. Porque yo no quiero las cosas complicadas. Yo quiero las estructuras que sean limpias y que yo pueda identificar fácil. Así que tenemos entrada 1. David, entrada 1. Coincide la entrada 2. Pero vamos a imaginarnos que la línea va por acá. Para poder explicar el concepto. Entrada 2 sería romper línea principal de tendencia, retroceso, es entrada 2. Y entrada 3 sería romper el máximo, el último máximo descendiente, ¿no? Esa es entrada 3. Y las entradas tipo 4 serían ya las entradas de continuación, que pueden ser varias. Entrada 2, pueden haber varias entradas 2 también. Entrada 3, pueden haber varias. Entradas. Entradas 1, pues, lo de general es 1. Entonces, ahí tienes pérdida, entrada 1, acá, clímax. Entrada 2, con pérdida de velocidad. Entrada 3, cuando rompe el máximo, acá. Entrada 4, cuando hay continuación, ¿no? Entrada 1, tú dudes cuando toma la 1. La 1 es o una trampa, las entradas 1 son o una trampa o un clímax. Entonces, hay momentos en que hablamos del eslabón perdido, ¿verdad? De Darwin. Es este de acá. Ese eslabón perdido es el que une los dos movimientos y es el que da donde se forman, digamos, donde se desarrollan todas las pautas de giros, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando no hay clímax, cuando no hay trampa, a veces se puede quedar corto, ¿no? Este de acá. Y lo que forma es la pauta esa avanzada del 1, 2, 3. Es eso. Y si viene acá, 1, 2, 3. Es la pauta esa 1, 2, 3. Es la única excepción. O va a haber una trampa o va a haber un clímax aquí abajo en 1. Muchas veces esto se puede verificar con algún sobretiro de acá de la línea dinámica de abajo. El precio por lo general sale abajo, ¿no? El precio por lo general sale abajo, el precio por lo general sale abajo. Gracias por ver el video.